Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. ¿Qué coche estoy probando en el día de hoy? Y que os voy a enseñar interiores, exteriores y detalles técnicos estáticos de este coche. Pues este que veis aquí, Hyundai Ioniq 6. Giro la cámara y os enseño más de este coche. Evolución del Ioniq 5, pero más deportivo, más coupé y con detalles muy interesantes. Amigos, es que ya le tenía ganas a este coche. Un coche que viene con un diseño completamente impresionante. Evolución, sigue las huellas del Ioniq 5, pero en una versión más coupé, una versión más deportiva, una versión más dinámica. Que sobre todo está pensado para hacer uso diario, sí, pero más rutero. Recorrer kilómetros, coeficiente aerodinámico más bajo y prestaciones más de deportivo. Este acabado es el Start. Este modelo, precio de lista, PVP son 50 y pocos mil euros, 55 mil euros, con más de 200 caballos, 229 si no lo hago mal. Y que nos ofrece toda la tecnología con Head-Up Display, ayudas a la conducción, bomba de calor, cargador dinámico. Pero sobre todo en este vídeo lo que quiero analizar no es tanto los detalles técnicos y tecnología, sino todo lo que tiene que ver con el diseño de este Ioniq 6. Porque es un coche que levanta pasiones, levanta miradas. O te enamora o no te enamora, es cierto. Pero a mí, sinceramente, el Ioniq 6 es un coche que con esta trasera, que recuerda mucho a algunos diseños de Porsche, tiene algo especial que ofrecer. Sigue utilizando todo el diseño de los píxeles cuadrados que ya ha utilizado el Ioniq 5, pero ahora hemos incorporado un alerón aquí en esta parte superior, que da un toque distintivo. Y la única pega para muchos es que no sea un portón. Es maletero, pequeño, no por tamaño, sino por boca de entrada. Voy a enseñar. Voy a enseñar cómo es por delante este Ioniq 6. Para que veáis claramente, las ópticas, forma de píxel, todo utiliza LED, píxel de alta resolución. Los full LED de Hyundai se ven estacionalmente bien, espero esta noche poder grabaros algunas imágenes. Parrilla activa con un diseño nuevo. Los puntitos también en la parte inferior donde está el radar. Y también toberas a los lados para redirigir flujo de aire. Línea negra en esta parte horizontal, mitad del paragolpes, que además está plagada de sensores. Y luego las ópticas, no excesivamente achatadas, porque tienen tres alturas. Parte superior, parte luz día, parte inferior carretera y parte de abajo también luz día. Un diseño que me gusta mucho, con un capó que tiene estas dos líneas a los lados que resaltan la musculabilidad del coche. Y que hace de este Ioniq 6 un coche que tiene un aspecto completamente impresionante. Pero sin duda donde destaca es en su perfil lateral. Un coche con un perfil más bajo, no como el Ioniq 5 que tiene una caída vertical en la parte posterior bastante más pronunciada. En este caso tenemos una berlina con un efecto, en este caso, de trasera más estilo Porsche. Muchos llantas en este modelo, que es la versión Star, bastante, bastante grandes. Estamos hablando de unas 20 pulgadas Michelin 245 40ZR. 20 pulgadas, unas señores llantas con un diseño muy bonito. Frenos de disco tanto en el eje delantero como en el eje trasero, no nos olvidemos de eso. Nos encontramos con pixel en los espejos retrovisores, sensor de ángulo muerto, tiradores escamoteables que se abren y se cierran cuando nos acercamos al vehículo o cuando abrimos y cerramos con el mando, lunas traseras tintadas y un diseño en la parte trasera que recuerda a los mejores deportivos de Alemania. Pero es que además tenemos un portón trasero motorizado que tiene esta forma. Aquí veis mi cable, porque el coche no lleva cable tipo 2 y este es el espacio que tenemos de maletero. Un maletero que es, a ver que suba la cámara, ahí, que es profundo, que se abate en los asientos traseros que tenemos a los lados los pasos de rueda, pero que sinceramente tiene mucho espacio para toda la carga que solemos llevar. Portón eléctrico, cierra todo el coche. Y aquí una parte trasera que nos encontramos. Fijaros la cantidad de luces LED que lleva de un lado a otro, sin ningún tipo de piedad. Han echado todas las luces LED posibles que tenían el grupo Hyundai Kia ahora mismo en el mercado, las han puesto encima de la mesa para que tengamos toda esta tira de luz LED completamente impresionante. También tenemos los píxeles cuadraditos para el botón de apertura, la cámara trasera, el logo de IONIQ 6, el logo de Hyundai. En este primer alerón, porque si nos damos cuenta, este IONIQ 6 tiene este alerón, pero es que luego tiene sobre todo este, que viene también lleno de luces LED, que ayudan en la iluminación de frenada y cuando redirigimos el flujo de aire, toda la caída, tenemos doble alerón arriba, segundo alerón abajo y todavía nos quedaría en la parte inferior. Difusores de aire, en este caso cerrados, separaciones, en este caso que aportan luces, aquí tenemos antiniebla y marcha atrás y la matrícula un poquito retranqueada y difusor también en la parte inferior. Un diseño de la trasera de este IONIQ 6 que es completamente espectacular, aunque es cierto que muchos preferís el IONIQ 5 porque permite tener un portón completamente más grande. ¿Y cómo es este IONIQ 5 en las plazas traseras? Vamos a revisar un poquito su interior. Si nos fijamos, tenemos un ángulo de entrada generoso. Es fácil de entrar, aunque es cierto que si os fijáis el respaldo queda un poquito retranqueado y metido hacia el maletero. Si revisamos puertas, nos encontramos plástico en la parte superior, no rígido y rígido del todo. Luego aquí empiezo a hacer ondulaciones, apertura con tirador de plástico que imita metal. Nos encontramos aquí el tirador, este es el con el que cerramos prácticamente, portaobjetos en la parte superior y portaobjetos en la parte inferior, botellero y altavoz. En este caso, plástico rígido, plástico rígido y plástico rígido en la mayoría de los sitios. Pero como curiosidad, fijaros que tenemos aquí el de balunas eléctrico, pero también tenemos asiento calefactable en las plazas traseras. En este caso, el acabado Star viene con tapicería de tela. Las banquetas o la banqueta es amplia, no es excesivamente, bueno, demasiado deportiva, lo cual hace cómodo poder ir más de dos personas, pero fijaros la cantidad de espacio que queda en las piernas para los ocupantes. El asiento está colocado en mi posición habitual y fijaros la cantidad de hueco que queda para las piernas. Por lo tanto, hace de este IONIQ 6 un coche perfecto para viajar. Si vemos la parte detrás de los asientos, reposacabezas, tela y aquí ya empezamos el plástico y portaobjetos. Esto principalmente para los niños. Salida de aire dividida. También tenemos dos puertos USB-C, pero fijaros sobre todo cómo llama la atención la cantidad de espacio que nos encontramos para los pies en asiento trasero. Y si os fijáis aquí, tenemos el vehicle to load. Poder cargar y poder alimentar otras herramientas, máquinas, neveras, etcétera, etcétera, simplemente con ese enchufe. También tenemos tercer reposacabezas central y reposabrazos en el asiento. Y en la parte superior, aunque no tenemos techo solar, lo que tenemos es una luz LED que da bastante iluminación a las plazas traseras. Ahora ya estamos en las plazas delanteras del IONIQ 6. Vamos a arrancarlo y curiosamente el IONIQ 6 sí que tiene botón de arranque. Así es como amanece el IONIQ 6. Va a saltar el acondicionado a tope. Nivel bajo del flujo limpio parabrisas, algo que tampoco es muy preocupante. Y vamos a darle caña al acondicionado porque estamos ahora mismo a tropecientos mil grados en Valencia. Pero cosas que me gustaría resaltar del coche. Bueno, esto está un poco sucio pero porque llovió ayer y se mojó, luego lo limpiaré. Cosas que me gustaría resaltar del diseño de salpicadero y consola central. ¿Veis este aletín? Este aletín se reparte en todo el habitáculo. Entonces, como veis, desde allí viene envolviendo por abajo y vuelve a salir por aquí. Hace una especie de plataforma, estribera o como queramos llamarlo. Bueno, sinceramente queda bonito. Pero una de las cosas que más me gusta de este coche son dos cosas. La pantalla principal que es partida. Por un lado la pantalla que conocíamos en el IONIQ 5. Para el IONIQ 6 es exactamente igual. Velocidad a la izquierda. A la derecha carga y descarga. O sea, potencia y también toda la parte de, y os cambio el zoom, de autonomía. La tenemos ahí. Consumos que he estado teniendo hasta ahora. Pues a ver si os puedo enseñar. Este coche ha hecho 2.200 kilómetros una media de 21.6. Así que el consumo, sí. Consumo de 21.6. A mí me ha dado bastante menos en autovía. 17, 18 y media. Tendré que resetear también estos consumos. A ver, este es mi consumo de los 29 kilómetros. Que es después de recargar. Como he estado al 100%, es el con el que voy a estar jugando yo estos días. Aunque mañana haré carga. Otra de las cosas que también me gusta mucho es volante achetado en la parte inferior. Modo de conducción aquí. Volante que en lugar del logo ya lleva los 4 puntos de la familia IONIQ. Y todas las botoneras de función de pantalla principal. Ayudas a la conducción. Distancia de seguridad. Velocidad regulada, etcétera, etcétera. Y aquí en la derecha los modos de radio. Comandos de voz. Mutear, subir y bajar volúmenes. Botón estrella, algo que cada vez debía estar más habitual. Y botón de llamada. Modos de conducción los tenemos aquí también. Y luego tenemos las palancas. En este caso, como veis, de bajar marcha. O sea, reducir. Que ahí nos muestra en la pantalla la regenerativa. Y de subir regenerativa para regenerar menos. Y si miramos por aquí abajo. Tenemos la palanca de selección de marchas. Cuando apretamos al botón, este que tenemos en el lateral. Se va al modo P. Y si no, lo tenemos entre directa. A ver que enfoque bien esto. Entre directa cuando se lo giran hacia arriba. Neutral. Y luego las palancas físicas habituales que necesitaríamos. Aquí en las puertas, nada. Solo el tirador. Hueco de luz ambiente. Que como veis también tenemos en toda esa parte. Y una de las cosas que más me llama la atención también de este coche. Es su consola central. Porque al no tener botoneras en el lado. De repente tenemos todo aquí. Si os fijáis tenemos apertura y cierre del habitáculo. Elevalunas delanteros, traseros y bloqueo de ventanillas. Auto-haul. Posavasos. Puerto USB para CarPlay. Y cargador inalámbrico. Que en este caso tengo el vivo phone para cargar. Pero es que encima luego aquí debajo. También tenemos otro espacio gigante. Que nos permite casi medio metro de longitud para dejar objetos. Y además nos encontramos aquí un portaobjetos. En este caso para monedas. Y también para más puertos USB-C para cargar. O sea, un vehículo que viene cargadísimo de opciones para guardar. Y que además viene cargadísimo de diseño. La pantalla se ve excepcionalmente bien. Y una de las cosas que a mí más me gustan. Es poder llevar configurada esta cámara. Siempre activado. Cuando estamos conduciendo. Una de las cosas que más me gustan. Y luego algo que ya hemos visto en otros modelos de Hyundai. Es ni más ni menos que tenemos botón de arranque. Un poco anacrónico ya en los vehículos eléctricos. Es cierto. Pero todas las funciones de climatización y acceso rápido. Siguen estando aquí. No hace falta irse a menús raros. O todo en la pantalla. Que aunque tenemos muchísimas funciones. Que ya os haré un vídeo solo de estas funciones. Que son iguales al resto de Hyundai y Kia. Son prácticamente todos iguales. Pues ni más ni menos. Tiene algunas modificaciones. Modo coche. Proyección del teléfono. Modo EV. Etcétera. Etcétera. Y para terminar. La revisión del diseño interior. Bueno. No tenemos techo. Y no tenemos techo solar. Es todo negro. Y aquí lo que tenemos es todo un sistema de luces. En este caso. Si os fijáis. Son leds blancas. Que nos permiten. Bueno. Pues ni más ni menos. Iluminar perfectamente el coche. De noche. Así que amigos. Revisión de exteriores e interiores. Prácticamente acabada. Coche que me transmite muy buen diseño. Y muy buenas calidades. Y lo que falta ahora mismo. Es poder probarlo más. Así que. Me voy a poner en marcha. Voy a darle algunos paseitos. Haré también algún tramo de carretera nacional. Etcétera. Etcétera. Para daros mi impresión. De cómo se maneja este coche. Tanto nacional. Como en autovía. Consumos. Y en próximos vídeos carga. Así que. Esta revisión de diseño exterior. E interior estática. Espero que os haya gustado. Recordar que tenemos Head Up Display allí. Y la verdad. El coche. Tiene unos acabados muy premium. Y por ahora. Se maneja.